El Hércules Buenos días Juan, vamos a hablar de tu salto al filial del Hércules, un equipo que cogiste en la tercera petición en preferente. Y así de primeras, ¿cómo afrontaste el reto? Bueno, yo ya estaba con ellos de segundo, con Carlos, durante toda la temporada, pero con la institución de TVN del primer equipo, pues Carlos subió con el primer equipo. Estaba la opción de haberse yo también con él de segundo al primer equipo, pero como el equipo iba bien y yo conocía la plantilla, pues decidieron darme a mí el reto. Y bien, ahora que he motivado y con ganas de hacerlo bien. Bueno, al coger el equipo, digamos, ya mitad final de temporada, ya entramos final, el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no?, del Hércules. Sí, claro. A ver, nuestro principal objetivo a principio de temporada, porque fue un poco complicada la pretemporada, era salvarnos, pero la competición a final dicta que estamos todo el año en un puesto de playoff. Y el objetivo, después de cumplir el primero, es darme tenso a uno de los tres puestos de arriba, que son los que te dan el privilegio de jugar el playoff. Y el objetivo es ese, jugarlo. Esta semana os presentáis al Villafriosa, ¿no?, el líder del grupo. Y bueno, ¿qué esperáis en este partido? Bueno, el equipo ahora está bien. En realidad ganamos bien un rival muy complicado. Ganamos 4-0 al Llobe, Samy Zen. Y la verdad es que el equipo está bien, está motivado. Si imprimimos un ritmo alto de partidos, sabemos que llegamos mucho ganado. Pero también por nuestra juventud, porque somos todos sub-23. Y al final, ya que no, a esta altura de temporada, el físico sí que importa. Y ahora mismo estamos en un nivel óptimo e intentamos ir a dar la sorpresa, y por lo menos puntuar y ganar y seguir a puntuar. Por último, me gustaría preguntarte ya una pregunta más personal sobre ti, ya que has sido un entrenador que ha ido escalando, ya te digo, desde el Dense en sus inicios, que te conozco yo, y el Dense, un forte. Has ido escalando entre tantos equipos y tantas categorías. ¿Hasta dónde quieres llegar? Hombre, esto es como todo, cuando más alto llegue es mejor. Pero al final sabemos que es complicado. También hacerse un hueco en el fútbol profesional sin tener un nombre, a lo mejor como futbolista, que quieras que no, no quieras decir que sean mejores o peores, pero sí que abren las puertas más fáciles, es complicado. Pero hasta donde los dejen, o hasta donde pueda, o hasta donde yo crea que mi límite pueda llegar. Si creo que mi límite puede ser lo más alto posible, pues lo más alto posible. Eso ya lo voy a ir diciendo los equipos, las competiciones y los resultados. ¿Qué es lo que te puedes hacer? Gracias por ver el video.